Hola amigos, yo soy Bowser alias el Dr. Movie y hoy voy a hacer un unboxing de dos películas, dos Blu-rays Ya tengo 21 que he comprado este año, este 2017 he comprado hasta ahorita 21 Blu-rays Pero bueno, el primer Blu-ray que voy a hacer un unboxing es un Blu-ray muy importante amigos Demasiado importante, más de lo que ustedes se están imaginando Más importante de lo que se imaginan, es el Blu-ray de la película de 1970 Llamado West World Bueno, ok, que tiene de importante este Blu-ray Lo que pasa es que esta película, verdad, les gustó tanto a alguien Que decidieron convertirlo en un show llamado West World De HBO, HBO, es un programa de televisión, verdad Apenas se acaba de acabar la primera temporada, aún no sale en Blu-ray Pero este show de West World va a ser el show que va a tomar control después de que se acabe Juego de Tronos ¿Verdad? Game of Thrones, se va a acabar Game of Thrones Y West World es el que va a continuar con el hype y toda la onda Entonces, yo este show no sé de qué existía, no me importaba ni nada de eso Pero mi camarada Juan Niro, alias el Kid Bowser Que fue el segundo miembro de meterse al Bowser Clan en Xbox 360 y en Xbox One Me lo recomendó y mi amigo ya de 23 años y yo confío ciegamente en él Entonces, si Juan Niro dice que es una película genial y un show épico Pues lo voy a tener que creer y voy a tener que comprarlo Entonces, esta película, me acuerdo que él me dijo, ah no, entonces era 1973 ¿Verdad? Y lo más curioso de todo, es que sí está en español doblada Está en inglés 5.1, double surround sound Y está en español 1.0 Ya sea castilian, que es como Oye, tío, oye, ¿qué está pasando? Y latín, que es como hablamos los latinos Está subtitulada en inglés y en español también 89 minutos Me dijo, esta película, güey, me la recomendó un camarada del trabajo Me dijo, me la recomendó un camarada del trabajo Y me dijo, no, pues está bien curada, perdíme en 1970 En 1973 o 70 o algo así le dijo Y Juan Niro le dijo, no mames, güey, yo no voy a perder mi tiempo en esa porquería O sea, una película tan vieja Dice que está bien, bien chingona ¿Qué quiere decir? Genial ¿Verdad? Entonces, le dije ¿La venderán en Blu-ray? Me dijo, no creo, güey, no creo que la vendan en Blu-ray Y la encontré ayer en Best Buy, amigos A solamente 9 dólares Me costó menos de 10 dólares Incluyendo el tax Entonces, ¿de qué trata esta película, Bowser? O sea, ya tienes 3 minutos perdiendo nuestro tiempo Queremos a ver qué se trata Se trata Westworld, quiere decir El mundo del oeste Entonces, es un mundo de vaqueros Que usan pistolas, son vaqueros Entonces, es un Como si fuera un pelo gigantesco Que tú puedes ir, puedes hacer lo que tú quieras Fornicas con máquinas Matas a máquinas Puedes matar Puedes fornicar Pero todos son máquinas que parecen humanos ¿Verdad? Entonces, es como si fuera ciencia ficción Pero de vaqueros Y el show es similar ¿Verdad? No 100% igual En lo que me dijo Juan Niro Pero todavía no veo la película Entonces, tengo que verla primero Para saber qué onda Ahora vamos con Don't breathe out ¿Qué quiere decir? No respires Esta película Qué bueno Que la encontré en oferta Me costó 10 dólares En Best Buy Había como 6 copias Y solamente los de ellas Tenían slipcover Slipcover viene siendo este Cartón que está aquí Entonces, yo la iba a comprar en México Cuando fui la última vez Precidí comprar otra Dije, bueno Pero la voy a comprar Es que estaba Nomás así ¿Verdad? Y no sé por qué La portada De la versión mexicana No me gustó mucho Amigos No De por sí Mira No soy Ya no soy tanto de portadas Antes era El primero Que estaba haciendo fila Para agarrar Un 4K Blu-ray Lo que sea Por ejemplo Ayer vi El Steelbook 4K Blu-ray De la nueva película Aliens Pero con mi hijo Juan Niro Que está bien culerísima Que es una asquerosidad No la compré Entonces Bueno Confía en él Y todo el mundo dice Que no es muy buena Entonces No me gustó mucho La portada de la mexicana Esta sí me gustó ¿Verdad? Entonces Bueno Tiene 8 escenas Borradas Con el comentario De director Y Son de los creadores De Evil Dead Ya saben que Evil Dead 2 Es mi favorita Penícola De Todos los tiempos Deja les muestro Aquí una foto Rapidito Ya sé Estoy aquí en el internet Evil Dead 2 A ver si se alcanza a ver Esta es Evil Dead 2 La tengo en Steelbook Blu-ray Es mi favorita Película de terror En todos los tiempos Todos, todos Imagínate Todos los tiempos Que han existido En esta vida Esta es mi favorita Película Evil Dead 2 No 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 Entonces Es de los creadores ¿Verdad? Entonces Esta película De Evil Dead 2 Salió hace como Uno 25 Algo 25 años O algo así Entonces dice La mejor película americana En 20 años O sea Supuestamente De Evil Dead Que siempre Dicen esas pendejadas Y resulta no ser cierto ¿Verdad? Entonces aquí Tiene un buen logo Don't breathe Que si no respires Así se llama en el título En español No respires Y está muy bonito Está muy bonito Esto es como una invasión De aliens O algo así Ah Y muy importante Amigos Por si se estaban preguntando La versión americana Viene en inglés Y también en español Doblada en español Y con subtítulos En inglés Francés Y español También ¿Verdad? Ah Les voy a decir algo Porque siempre me preguntan eso Todos los Blue Rings Que compren Que son de Estados Unidos Todos los Blue Rings De Estados Unidos Si vienen subtitulados O doblados Va a ser en latino O sea En En español Pero de latinoamérica Todos los Blue Rings Que venden en Europa Están doblados En castellano Ya se sabe Tío Ok Entonces esta película Es certificada por Fresh Rotten Tomatoes Métanse a esta página Rotten Tomatoes Punto com Y le dan calificación Las películas Entonces voy a abrirla así Porque viene el código Ya lo quité Entonces Ahí está Ok Este es el Blue Ring De la película de terror Ya saben que El terror es mi favorito género A mí me encanta el terror Es Es del género Que tiene más variedad De todos Hay De terror De secuestro Hay terror De torturo Hay terror De gore Hay terror De invasión De aliens Hay terror De monstruos Y los monstruos Se categorían diferentes Como Lobos Dráculas Zombies Del pantano Cocodrilos Tiburones Luego también hay De suspenso De misterio Hay terror Comedia Hay terror Sí Postapocalíptico Así Entonces el terror Para mí amigos Es el género Más variado Entonces Espero que les haya gustado Este video Denle like Comenten Acuérdense Que me pueden seguir Como Magistad Bowser En Twitter Instagram Facebook Xbox One Ok En el PS4 Todavía no pongo Magistad Bowser Porque no puedes cambiar El Gamer Tag Una pendejada de eso Y en el Nintendo Switch No ocupo Magistad Bowser Entonces tuve que poner King Bowser Ok Entonces eso fue El unboxing De estas grandísimas películas Una llamada West World Y la otra llamada Salud Saludos Su camarada Bowser Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video